Marendoli maluete, guanta la auto susa maluete, ay cule, ah ah Marendoli maluete, guanta la auto susa maluete, ay cule, ah ah Quien no levo le debia uniribala, eh eh Quanta la quie uniribala, nah Quien no levo le debia uniribala, eh eh Quanta la quie uniribala, ah ah Quien no levo le debia uniribala, eh eh Quanta la quie uniribala, ah ah Quien no levo le debia uniribala, eh eh Quanta la quie uniribala, ah ah Quien no levo le debia uniribala, eh eh Quanta la quie uniribala, ah ah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!